Calles de Villahermosa Manuel Doblado Nació el 12 de junio de 1818 en Guanajuato. En 1854 apoyó el Plan de Ayutla. En 1857 fue electo gobernador de su estado. Acompañó al presidente Juárez desde Saltillo hasta Monterrey, Nuevo León. Mario Brown Peralta Nació en la ciudad de Villahermosa el 27 de septiembre de 1919 y fue presidente municipal del centro en el periodo de 1962 a 1964. También fue director del Instituto Juárez y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ramón Mendoza Herrera Nació en Villahermosa, Tabasco el 23 de agosto de 1916. Se dedicó al periodismo. Escribió en La Voz del Estudiante, órgano de la Sociedad de Estudiantes Libres del Instituto Juárez. Y posteriormente colaboró en varios periódicos y revistas, principalmente en Rumbo Nuevo, del que llegó a ser director. Profesor de enseñanza primaria y superior en 1938 por el Instituto Juárez. Murió en 1976. Pedro C. Colorado Se enroló en las filas de la revolución y llegó al grado de general. Llegó a ser nombrado gobernador del estado de Tabasco en 1915 y fue asesinado 24 horas después en la calle de Zaragoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!